Onomastic 49, día 30 del mes 8, recordándome aquel año cuando tuve 18. Hoy casi que medio siglo, mi hijo me tiene chocho, ya no me importa si salgo, vestido como un capocho. Años que no bailo salsa, años que no me trasnocho, eso sí, si me lo pides, el brasier te desabrocho. Romántico con quien debo, tan servicial como un gocho, pero eviten la pelea y no piensen que uno es mocho. Pues únicamente único, en la rima sin morocho, yo no ando gastando versos, simplemente los derrocho. Caerle a cuento a Yepeto, está difícil pa' Pinocho, no se meta en mi parrilla y no me meto en su zancocho. Gracias por ver el video.